Las ejecuciones por parte de agentes policiales en el país siguen siendo un reto por superar para el sector justicia. Este video cuestiona la forma en que estos policías penitenciarios actúan ante un intento de fuga de internos en la Correccional de San Pedro de Macorís. Para algunos sectores, aunque se trate de delincuentes, este acto es inhumano y por ende requiere de una investigación que establezcan responsabilidades. Un hecho que pensábamos que tendrían que ser de épocas superadas en la República Dominicana. Verdaderamente duele, duele mucho cuando se le quita la vida a una persona haciendo un uso excesivo, desproporcionado de la fuerza. En la República Dominicana no existe la pena de muerte y si no existe la pena de muerte, la policía no puede motus proprio ordenar ni aplicar la pena de muerte. A todo ciudadano hay que preservarle la vida. Este video muestra como los agentes disparan en reiteradas ocasiones contra uno de los hombres que ya está bajo su completo control en el suelo. Aquí simplemente es buscar la verdad y la justicia, hacer una investigación. Si hubo sobreactuación, simplemente que haya responsabilidades. La Procuraduría dijo que continúa con el proceso de investigación para determinar si los agentes violaron el protocolo establecido para esto.